Eficacia Capacidad de lograr el efecto que se espera o desea Desde luego, eso no tiene nada que ver con el Partido Popular Estamos en el barrio de La Moleta, delante del Epolifuncional Ese que en septiembre de este año ya iba a estar operativo según promesas del PP No hace falta decir que Polifuncional, Hospital de Laval de Uxó y otras muchas son sinónimo de mentiras Y a los hechos nos podemos remitir Hasta ahora tenían como solución para justificarse la frase esta de Zapatero tiene la culpa de todo También nos tienen acostumbrados a la frase tan exculpatoria de No hay dinero para nada Como si ellos no tuvieran nada que ver en su propia gestión Sin embargo, cuando no todo es dinero Pero, cuando simplemente se trata de voluntad política Comprobamos la misma ineficacia e incapacidad en la gestión del Partido Popular Hace cuatro meses que se han retirado los barracones de La Cova Que estaban aquí instalados Hace cuatro meses que los vecinos de La Moleta ven como esta calle sigue cerrada, sigue vallada Como no se ha limpiado nada Y como se ha convertido esto en un nido de suciedad Además de quitar calzada a la ciudadanía y sus consiguientes aparcamientos Desde aquí, la agrupación socialista exige la inmediata retirada de estos escombros Y el acondicionamiento de esta calle Y su puesta en servicio con toda normalidad Como ya se debió hacer hace cuatro meses La crisis que estamos padeciendo Y ante la cual todos debemos arrimar el hombro Y sobre todo contra este doloroso porcentaje del 25% de paro Esto no puede ser excusa para justificar esta falta de voluntad y esta desatención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!